Decidí porque yo antes trabajaba en la limpieza del hospital y ahí salieron muchas chicas de acá, que fue muy maravilloso y bien me dicen, las chicas me animaron a hacer esto, de estudiar, de salir adelante, es una cosa muy hermosa. A mí, personalmente, me trajo muchas cosas lindas y estudiando, estudiando, es lo mejor que hay. Mira, lo transité muy bien, gracias a Dios, perfecto con los profesores, los compañeros. Fue una decisión de hace más o menos dos años, quería estudiar idiomas y se me complicaba por mi casa, las tareas laborales, mi familia. Entonces dije, bueno, ¿y dónde lo hago? Yo dije, bueno, en el mejor lugar que puedo encontrar y para eso fue la universidad. Se arma un grupo también lindo de compañeros. Sí, sí, tenemos el grupo más grande que es el de abogacía, en la enfermería. Yo me acoplo a otras y yo estoy casi sola en esto, creo que hay un compañero más, nomás. Yo hago tecnicatura en idiomas. ¿Ya estás lista entonces para el año que viene a comenzar a cursar? Sí, sí, ya me anoté, ya me inscribí, ya nos guiaron cómo hacer todo, así que bueno, a empeorar el año que viene ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!